Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skyblock Y bueno pues, en esta ocasión Aquí estoy donde me quedé en el episodio anterior Y bueno pues, también les quería comentar que me Retaban al... Al reto ese De Minecraft, que tienes que suicidar Un mundo de survival con lava Un mundo de survival con buenas cosas Así que bueno pues, quizás lo vaya a hacer Hoy el mismo día que estoy grabando este episodio Y también que... Con la nueva interfaz de YouTube Pues... He tenido unos problemillas Ya que... Cuando quiero dar like a un video No me lo cuenta Se pone azul en la manita Que como saben Ya cambiaron y pues Le tienes que dar en una manita que sale Y cuando le doy en esa manita No me cuenta los likes Este... Recargo la página Y no me cuenta Pero lo extraño es que los dislikes se me los cuenta Es como una maldición extraña Y bueno pues No sé si me podrían ayudar a... A decirme que pasa No sé Pero pues ese es mi... Mi pequeño problema Que estoy teniendo Porque a veces veo Vídeos de... Bueno pues mis amigos Este... Que bueno pues Muchos de mis amigos como... Eh... Home of Games Crafter Tengo... Eh... Varios Este... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ve mis videos? Que siempre los apoyan ¿Quién más será? Bueno tengo varios amigos que ven mis videos Eh... Así que... Bueno pues Eh... Eh... Pues yo casi... Siempre veo videos de ellos Y ahora pues Con ese problemilla No puedo dar likes Y es algo muy... Frustrante Ya que pues no puedo dar y... Y solo dislikes Es una maldición Joder Así que... Bueno pues Así que voy a... Voy a hacerme la... Una asada Y unos cuantos palitos Y... Para empezar a plantar Este cactus No tengo tierra Ok Uno Dos No recuerdo donde quedó mi tierra Uno Dos Ok Ok Voy a poner piedra En ese lugar En esta parte de aquí Uno Dos Perfecto Perfecto Uno Para empezar a plantar Nuestro Melón O no Nuestro Calabaza Y nuestra sandía Ok Perfecto Eh... Ok Vamos a empezar a ampliar Ya pueden aparecer mobs Quiero Llegar a la otra Isla Ok Ok Perfecto 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 Eh... Pues no va tan mal Eh... Por lo menos en este mundo No hemos cometido Fails Voy a tapar aquí No voy a hacer que Vengan mobs Ok Eh... Así que... Vamos a empezar a ampliar Esto de aquí Puedo no cometer fails Ahorita Porque no quiero cometer fails Básicamente Así que Vamos a ir Acá Quiero ir a las A las otras Islas Eh... Porque quiero ir Así que Eh... Mi twitter Está en la descripción Ahí siempre aviso Cuando subo un nuevo video Y... Y algo Algo más les quería decir Solo que no recuerdo Muy bien Eh... Gracias a todos los que apoyan El canal Un saludo a todos ellos Eh... A los que más apoyan Mi canal Casi siempre Desde el inicio Ha sido Homa Games Y CrafterM97 Un saludo para ellos También Que seguramente Después voy a grabar Con ellos Aunque con Crafter Ya iba a hacer Esta serie de Skyblock Solo que Con unos problemillas Y con el server Pues ahora mismo No vamos a poder Y... Bueno pues También que Recuerden Que quizá voy a hacer Un video informativo Ay... Me quemo No 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 Ok La piedra vivió Y el pico también Que más tenía Oh Shit Creo que vivió todo Uy Lo siento por ese Horrible fail La verdad Lo siento Lo siento Espero no volver a A cometerlo Ahí hay un creeper Que nos va a romper Y bueno pues Este Creo que también Después de este Video Haré un Un video corto Informativo Para también decirles Sobre el nuevo La nueva PC O el nuevo ordenador O lo que Como quieran llamarle Que me voy a comprar Este En poco tiempo Antes de Que termine este año Supongo Y que ya voy a poder Traerles mucha más variedad Ya que es uno muy bueno Con... Es el... Bueno pues Tiene una gráfica NVIDIA GeForce GTX O sea Es de las mejores Y un buen procesador Así que Bueno pues A comparación de este Creo que es unas 50 veces más bueno Sin exagerar Por lo menos 30 veces más bueno Que este Sin exagerar Así que Bueno pues Esta es una lab Muy básica Realmente Así que Pues eso Voy a hacer un video Informativo También Donde les avisaré Cosas Y... Bueno pues Ok Voy a... Voy a hacer más baldositas Por aquí Y por allá Y por aquí Quiero que se haga de día Ya Eh... Ok Perfecto Ay... Fade Vamos a quitar la lava Ok Perfecto Perfecto Me equivoqué Ok Ok Quitar esto Ok Perfecto Ok Voy a Subir ese reto De lava bucket challenge Lava bucket challenge Que Es una parodia Es el reto Que todos están haciendo Ya saben Y... Y... Y bueno pues No tiene nada Bueno No tiene Creo que no tiene nada que ver Con lo de Este... Con lo de donar a esa Corporación de De las personas De... Que están teniendo una enfermedad Muy grave Que se le paralizan Todos los... El cuerpo Así que bueno pues Creo que no tiene nada que ver Es como una especie de parodia Y bueno pues No gastamos nada Agua No gastamos nada Así que Pues no hay problema Si nosotros los queremos hacer Pues yo no puedo donar Porque no tengo Tarjeta de crédito Así que Bueno pues Básicamente eso Que yo no Ay Dios Otra vez Otra vez no Ok Después voy a hacer Un generador automático Así que Voy a Seguir poniendo Baldoses aquí Ok Así que Voy a Seguir poniendo aquí Ok Aquí 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 Hasta Completar todo El mapa Voy a intentar Ir a la A la isla Que La que sigue A la A la isla Que sigue Que está por allá Voy a poner un render Más Alto Así A ver si se alcanza A ver Ahí se puede ver Que hay muchos mobs Aunque no se puede ver Si está Ahí Eh Ok Bueno pues Aquí creo que Lo voy a dejar Espero que Le sea Casi Casi Cometo Otra vez El mismo File Voy a intentar De conseguir Huesos Para El árbol De aquí Así que Bueno Me voy a hacer una espada Antes de Terminar Y a ver si consigo Unos cuantos Huesos Un palo Por aquí Un palo Por acá Ok Voy a guardar todo Y me voy a despedir Así que Bueno pues Espero que me ayuden Con ese problema De los likes Que tengo Que no puedo dejar Like Por eso de que Cambiaban el youtube Ahora Es más extraño Así que pues Voy a tirarse De ahí Y bueno pues Creo que hasta aquí Lo voy a dejar Eh Voy a ver si puedo Matar un mo Y si me matan Pues no importa Porque No Ok Tenemos dos de hilo Lo guardamos Y Para ver si podemos Conseguir Algo De hueso Ay Dios Así que No Oh Dios Mío Voy a ver si puedo Guardar ese hueso Puedo guardarlo Perfecto Así que bueno Pues hasta aquí El episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Dejar su like Si les gustó Y hasta la próxima Adiós Chau Chau Música Música